A ver aquí, le está dando muy bien, le está quedando bastante bien, con que estéticamente quede chingón, y ya acá cambiamos todo, lo arreglamos y lo dejamos al centavo, que de hecho el de protección civil me dijo que sí, que estaba bueno para sus años, Sí, que está bueno para sus años, pero es que es lo mismo, o sea, uno para casa, ¿cuántas veces cargas gas? ¿Por el primer a qué te refieres? ¿A qué se refiere con eso? Ese no hace que se oxida, lo protege, lo protege durante un buen tiempo acá, pero este traigo salió muy bueno antes, ese también le echaron, mira, también le traen, Por eso no están picados, pero no están picados, la laca que dice, está todo bien picado, ya se hubiera embutado,